Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intro y Mover, bienvenidos al sótano de la villa de nuestra prota Julia K, sea lo que sea ese K, en este Marta está muerta, en este Martha is Death. Ya sabéis, estamos tomando el papel de Marta siendo sustituida por Julia y lo habíamos dejado, yo he revelado ahora antes de empezar la que teníamos del paisaje y ahora estoy pegándome que ya veis que sí que tiene a la derecha lo del rollo de que está bien colocada, que tiene que estar enfocada. Vale, quiero exponerla, la del pajarito, la que hicimos para que avance la historia, que es como lo dejamos aquí, pillando la cámara, que se suponía que era para nosotras, pero bueno, nosotras no estamos porque se supone que estamos muertas para todo el mundo, pero en fin, este cacao, este lío que tiene aquí la pobre Julia, con Marta muerta pero nadie sabe que es Marta, en fin, a ver qué pasa. Vamos a exponer esta, vamos a revelarla, al final he revelado las tres, he revelado todas las que hice ayer, vamos. Ah, claro, por eso estaba la silla del otro día abajo en la bodega, rollo para hacerte una foto a ti mismo, claro, para un selfie y así ponerla en el este de ella, en la habitación de ella, claro. Vale, no sé cómo era para mirar, en el mapa lo veíamos, es el álbum, salen las que son de la... no está mal, parece que la cámara funciona, vale. Esto no te creas tú que me convence, que te ponga las características de la foto, no te creas tú que me mola mucho, me molaría solo, no sé, que esto no estuviera, ¿no? Que viera solo el texto que dice ella. Pero vale, claro, las de la historia no se pueden eliminar, las otras sí. Soy un fotógrafo malísimo, ya lo sé, pero la que me gusta bastante es la de ella, ¿no? No me gusta que pille tanta la habitación, lo que decía ayer, pero vale. Listo, vámonos. Vámonos a la... sí, a la silla esa que había afuera, ¿no? A hacernos una foto, un retrato. Vale, estamos, recordemos, solas, en la pedazo de villa esta, solo con el cadáver de nuestra hermana y nuestros padres se han ido y en principio van a estar fuera todo el día, habían dicho. A mí es que esto me sigue dando mal rollo, pero tampoco dice nada respecto a tal, entiendo que es eso, que es una botella de vino que se ha rompido y ya, pero bueno. Nada, gente, muchas gracias por pasaros y vamos a hacernos una foto ahí. Sigo esperando, ¿vale? A que en algún momento... Es que todavía no sé si el juego va a tener o no sustos, entonces estoy como con cuidado. Voy esperando a que pase. Ahora hay que poner el temporizador y sentarte, entiendo, ¿no? Básicamente lo mismo que la cámara que teníamos apuntando al lago. Que, por cierto, ¿eso lo revelamos? No lo revelamos, ¿verdad? Lo de esas fotos, lo que decíamos ayer, lo que recogemos nosotras en la intro, cuando nos damos cuenta de que hay un cadáver en el agua, ese cilindro de fotos, voy a decir, eso no lo hemos revelado y ahí aparecerían fotos de varios intervalos y ahí se vería qué pasó con Marta, ¿no? Tengo mucha curiosidad por ver esta foto, por cierto. Quiero verme la cara, sonriente, neutral. O sea, quiero verme la cara, entiendo que va a ser igual que la de Marta, pero, ¿me entendéis? Quiero, no sé, quiero verme la cara. Vale. No sé muy bien qué significa el... Vale. Significa que he pillado... Vale, ¿y dónde estará el otro, tío? ¿Dónde estará el que no es rojo, el que era grisera o negro o algo así? El que había dentro. ¿Tengo límite de cosas? No lo sé. Y tengo miedo de echar a correr. Vale, por un momento me para a pensar si el... Vale. Es que ya está, ya empiezo yo a ser mi peor enemigo en este juego. Ya me estoy yo comiendo el tarro. Estaba pensando si el maniquí no estaba donde debería estar. Y seguramente en este juego igual no hay nada de eso. Pero ya me estoy yo comiendo mi propio tarro, porque soy idiota. Bueno, espérate a ver esta. Eso es lo que tengo miedo, que salga algo... Pero hoy en día casi casi nadie lo hace más. Aunque sea solo una ilusión, quiero fotografiar a Marta. Quiero tener una pequeña reflexión de quién era conmigo. Pero tengo que hacerlo en secreto, o ellos creerán que soy locura. Ah, vale. ¿Me está hablando de...? ¿En serio? ¿Me está hablando de que quiere hacer la foto que ya ha hecho? Básicamente estoy loco, ¿no? ¿Me ha dado a mí por hacer la foto a la pobre Marta antes de tiempo? Pues probablemente. Porque igual estoy un poco mal de la cabeza, así. Vale, esto está. Esto está. Perdón. Así que igual la foto que he hecho yo, la primera, la tengo que borrar. Porque voy a tener que hacer otra de la historia que va a ser eso también. Bueno, soy bastante guapa, ¿no? Es decir, esta foto... No sé. Bueno, entiendo que es que la otra pobre está muertísima, claro. El alma de la foto. Yo ayer pensaba eso, ¿eh? Sí. Igual es demasiado evidente, pero se me ha pasado por la cabeza, ¿sí? Vale. Pensé que los teníamos nosotras ya. Pensé que esos rollos de película, pero claro, después de lo que pasó, se quedaron allí, supongo. Buah, voy a caminar por ahí con el... Moverme por ahí con el mechero, ¿o qué? Los rollos. El mismo día, a las once y media de la noche. Buah. Vale. Podéis acceder al mechero desde el bolso de Julia cuando no lo estés usando. No. 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 ¡Suscríbete al canal! No recuerdo lo que estaba haciendo antes. Y aún otra memoria. Ese cuerpo no viviente fue de Martha. Mi hermana. La mamá me salió y me abrió pensando que yo era Martha. Y que yo, Julia, era muerta. No corregí su error y ahora es demasiado tarde. Si se encuentran que he estado fallando a todos. Eso sí que puede ser... Mejor ni pensarlo, sí. No recuerdo que era de muerte. Me tomé la foto por Martha's frame. Sé que es demasiado tarde ahora y me sentí un gran dolor en la foto. Le dije a ella siempre en ese momento. Me sabía que ella estaba fuera y no iba a volver. Tengo que hacer una cosa por Martha. Tengo que descubrir lo que pasó. Los partizanos no hubieran matado. Eso es simplemente ridículo. Lapo es mi amigo y él es uno de ellos. Él nos amó mucho. No había pensado en él. Es verdad. No había pensado en el chaval. Pero no porque no será... Uf, no sé. Claro, a ver. Es que lo de pensar que somos nosotras, que hemos sido nosotras. Tenemos lapsus de memoria. Es como a lo mejor demasiado evidente, demasiado claro. Y es eso, que inconscientemente lo hizo para, pues eso, mejorar... O sea, pasar a ser a quien envidiaba, que era la hermana. Pero no me acordaba del chaval. ¿Puede ser el chaval? Porque Julia dijo que Martha llevaba nuestro, un vestido nuestro. Igual la confundió con nosotras. Pero, no sé. Sería como llevar al extremo... A ver, se me está ocurriendo alguna barbaridad, pero... No sé. Aparte, ella tendría que ser... Bueno, entiendo que el chaval lo sabría, ¿no? Que hay una hermana gemela, que es sorda... Lo ves, ¿no? Quiero decir, no sé. Igual, uff, no lo sé. Mira, no me acordaba del chaval. Del Apo, ¿es, no? Empiezo a pensar en él, ¿eh? O sea, empieza que me tira más por esa opción que no yo misma. Los dibujos, por cierto, que hace aquí nuestra amiga Julia son bastante terroríficos, ¿eh? Hablando de terrorífico, por cierto... Buah, chaval. Vale. Hablando de terrorífico. Muévete con esto. Claro que sí. Vale, ha dicho que la llave está en el estudio de nuestro padre. Uy, allí está Marta muerta, tío. Sí, ¿no? Esto es la escalera. Sí. Estoy viendo también, por cierto, que aquí, cuando llegas a que la cosa avance y te has quedado sin ver algo, te has quedado sin ver algo. Hombre, parece que todo el rato ves, te mueves por los mismos escenarios. Y a ver, yo es que es de día, te exploro lo que quieras, pero de noche igual, igual lo de ir mirando cada esquinita a lo mejor se me pasa, no sé. La cámara. La nueva apariencia. Vale. Vale, o sea que tienes coleccionables, si vas por ahí explorando un poquito. Claro, para apariencias nuevas de la cámara y demás, vale. No me gusta, o sea, me parece que no está mal hecho, pero el rollo del desenfoque este que está metiendo, de desenfoque al fondo, de jugar con la luz, que sube y baja. Uf, me está poniendo un poco nerviosete, eh. Vale, también estoy todo el rato mirando a ver si veo cosas que estaban y no estaban, o que me dé la impresión de que estaban y luego no, por el... Por el rollo de lo de la cruz de Marta, tío. Que entiendo que, bueno, se la quitaría a la madre para algo. Pero que la tenía el primer día y luego ya no. ¿Verdad, Marta? Y aquí viene, hay que hacerle foto de la historia, sí, sí. Literal. Oye, la caja no está, mira, toda la máquina Enigma y todo el rollo ya no está. ¿Puedo llamar a alguien? Oye, podría haber un botón rapidito para esto, eh. Para el mechero, digo. Pero vale, lo que es la máquina Enigma no está. Y Marta está como tiene que estar. Vale, hagamos una foto, va. Ah, vale. La habitación que hay bajo su dormitorio, vale. Cerrado, supongo, vale. Vale, 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 pues hay que ir ahí. Bajo primero. No sé si hay algo que hacer, o si me dejará, o estará cerrado, pero... Vamos a bajar al sótano, a la bodega. Que solo sea por explorar un poco, joder. Ah, bueno, porque igual luego tengo que venir a revelar, claro. Es que aparte ahí, todo el silencio del mundo y más. Vale, o sea que no estoy pillando aquí una... Cuando hay niebla... Vale, ¿os acordáis? Cuando nos pusimos la cara en la pesadilla, nos pusimos, le quitamos la cara a Marta y nos la pusimos, se veía como naranja, ¿verdad? Creo. O el recuerdo, creo que se veía naranja. Pues yo, por ejemplo, todas estas cosas entiendo que está basado en la historia de la fotografía o en cosas que se usan de verdad en foto, pero como yo no hago fotos, en mi vida he hecho fotos, para nada, no uso el móvil, por ejemplo, que es lo que todo el mundo usa hoy en día ya desde hace tiempo, ¿no? Para hacer fotos sin parar, pero yo no lo uso para nada haciendo eso. Yo ni idea de eso, de filtro naranja para la niebla, filtro azul para interior. Ni puñetera idea de eso. Oye, ahora enciendo la luz. Voy lo más rápido que puedo. No me he asustado por el maniquí, ¿vale? Vale, solo quiero ver aquí, que en principio no debería haber nada. Vale, la silla no está, el tripode está movido. Vale, entiendo que es porque todo esto lo necesito para... ¿Hola? ¿Por qué no enciendes...? Que no enciende el mechero. Vale, sí, que quieres que vaya aquí a hacer fotos, ¿no? Bueno, perdón, a recoger los rollos... La verdad es que va a ser un paseo. Ah, bueno, pero espera, no me acordaba, que está la bici, tú. Claro, claro, entiendo que no vas a recorrerte todos los caminos, ¿no? Habrá viaje rápido con la bici a donde tengas que ir, supongo. Lo que yo quiero saber es... Esta soy yo, nadie sabría distinguirme de Marta... Ah, bien. Que... ¿Por qué no me dejas ahora mismo encender la... Esta? La luz, colega? No sé, por estar pegado ahí, no entiendo, ¿vale? Que no quiero caminar ni medio metro por aquí sin ver un mínimo, tú. Vale, me está marcando una foto infrarroja, la de Marta es. ¿O te refieres... Ah, te refieres aquí. Vale. Que se ven como las manchas en la pared. Yo entiendo que si aquí haces una foto infrarroja verás cosas que no deberías. Pero no sé si puedo... Sí, entiendo que esa foto, si la hago aquí, se verá algo terriblemente terrible. Pero no sé si me deja hacerla. Quizá hasta que no vayamos... Bueno, ya volveré. Quizá hasta que no vayamos a encontrar lo que sea que necesite. No, porque necesito algo más, ¿no? De lo que me dijo... Bueno, lo puedo ver. La puerta principal y ir al lago. Dejé mis viejas cámaras en el lago, debería ir a buscarlas. Podría encontrar información importante, sí. Para abrir la puerta, necesitaré la llave. La llave podría estar en el estudio de papá, ¿vale? Dicen que fotografiar a las personas les roba el alma. Yo espero conservar el alma de mi hermana. Para disparar sin flash y la luz del encendedor no es suficiente. Seguramente habrá uno en el estudio de mi padre entre sus cosas. Vale, necesito eso. Que dijo que estaba debajo de la habitación. ¿Por aquí hay algo más? Porque no es lo que he pillado, ¿no? ¿Estaba abierto? Ah, vale, esto es una ventanita. Bueno, ¿y esto qué? Por cierto. Cerrado y... Nunca más se supo. Vale, dijo bajo su habitación. O sea, ellos duermen ahí arriba. Yo supongo que los teléfonos están siempre al lado de cada teléfono. Tendré que acordarme. Porque en algún momento a ver que llamar a alguien está claro, ¿no? Claro, él tendrá por aquí ahora todo lo que había abajo, supongo. Vale, algo más. Mariposas por todas partes. Mariposas por todas partes. La enfermedad, sí. La medicina de Irene. La llave. ¿Puedo plantearme subir a la habitación de mis padres? O sea, veo caballetes y demás, pero... Nada a medio pintar, ¿no? No está, supongo... No está en los ánimos como para eso, supongo. ¿Puedo subir? Joder, no había visto el casco, la verdad. Vale, esto da mal rollo. Quiero subir, ¿para qué? Pedazo de escopeta o rifle que tiene ahí papá al lado de la cama. Medicinas de Irene y no sé qué son. Notas de algo, agenda, nombres... Creo que son nombre, una lista de nombres, ¿no? Sí, una lista de nombres. Ni idea. Es que he pegado unos meneos en cuanto muevo un poco la cámara. En cuanto te giras un poco, como entiendo que está agachado el personaje y tal, para no hacer ruido. Hay cosas como muy locas. Por cierto, de la llave de Marta, de la cajita de Marta, nada, ni rastro, ¿verdad? Vale, esto da muy mal rollo y entiendo que no vengo para nada, así que me voy, ¿no? La foto de Marta, supongo que es aquella. ¿En serio, tío? Aquella es la foto de Marta. No lo sé, ¿eh? Es lo típico que, joder, colega, que tienes gemelas, tienes la foto de las dos, ¿no? Pero bueno, ya veremos. No lo sé. A lo mejor es una foto de ella, ¿eh? De joven, ni idea. Me hace raro que subas para nada, porque entiendo que no quieres... No, porque no me deja... ¿Qué te iba a decir? No me deja ni mirar el bolso ni nada. Digo, ¿no querrán hacer una foto aquí? No. Igual en algún momento hay que subir para recoger algo o tal, porque ahora mismo yo no he visto nada. Sí, porque no es que se ponga en sigilo de repente, ¿no? Se pone en sigilo... En sigilo, perdón, sola. Vale, podemos... ¿Por qué...? Vamos a bajar abajo a la bodega a hacer la foto. Luego se la hacemos a Marta. Luego nos vamos al lago. Cámara se pueden usar con muy poca iluminación si añades el flash. En puertas yo la verdad es que estaba pensando en la otra, pero no, es esta de aquí, claro. Yo estaba pensando en la de... En la de... En la de enfrente, vamos, la de la verja. Ese maniquí me está dando el día, ¿eh? Vale, a ver qué se ve en esta foto. Vale, espérate. Demasiado lejos, desenfocado, demasiado oscuro, completamente... Complementos, perdón. Necesarios. Vale, a ver, porque es que no veo un carajo. Mira, ha puesto eso automáticamente, no lo he puesto yo. A ver. Observar la cámara, meter en el bolso... Vale, elemento enmarcado, desenfocado... Demasiado oscuro... Puedo... Claro, yo puedo... Esto no lo usa automáticamente, lo tengo que poner yo, ¿o qué? Los pone... Ya los tiene y como los tiene ya están. Ni idea. A ver, un segundo. Porque es que yo en mis objetos no aparece, ¿verdad? Vale, si la miro la cámara... Es que no se ve un carajo, claro. Si la miro, ¿qué pasa? Simplemente la miro y puedo elegir el aspecto. Vale, vamos a dejar el nuevo. Nada, simplemente es eso. Vale, y yo desde aquí puedo cambiar cosas. Igual tengo que hacer primero la foto de arriba, ¿no? La de arriba de... Inclinación... De... De Marta. Está enfocado demasiado oscuro. Es lo que te digo, que yo no sé cómo hacer lo del flash. No sé. Vale, pues ya voy a hacer lo de Marta primero. Ya vendremos aquí. Y luego tengo que acordarme de borrar la que yo tengo hecha antes. Más o menos lo mismo de la otra vez, ¿no? Desde aquí, ¿o qué? A ver si me dice algo de cómo ponerlo del flash. O el flash... Vale, o tiene que estar todo oscuro y cuando disparas usa el flash. Puede ser la idea. No lo sé. Puede ser, supongo. Voy a probar a ver. Vale, estás a punto de hacer una foto en la que no se ha encuadrado correctamente. Una característica importante del reportaje. Puedes continuar, pero la historia puede no progresar. No. Vale, no sé cómo... Activar lo del flash. lo del flash lo del flash vale, por este menú que no me acordaba, loco por el menú este, soy idiota que tiene el extra, tú vale, vale, vale película para cuando haces sol en el exterior o luz en el interior película utilizada junto con el filtro permite fotografiar la radiación infrarroja pero requiere tiempos de exposición muy largos vale, quiero el flash vale, vale, vale muy útil con la luz artificial actúa sobre la capacidad de poner actúa sobre la capacidad de poner el objeto en foco adecuado para la tala a muy corta distancia el trípode esto es con bruma vale, o sea que esto más esto vale, si lo pongo así vale, vale, vale esto era lo que no estaba haciendo yo bien pasa que ahora ya se mueve hasta saltos esto me sigue marcando el tema el tema luz mejor esta que esta vale, exposición correcta vale, así vale vale, el tema es quiero hacerla como antes sí, literal, ¿no? como antes supongo pena, iba a salir de nuevo más habitación de la que me gustaría pero vale hay momentos en los que aquí la amiga Marta me recuerda bueno, y nosotras, ¿no? me recuerda un poquito a ¿cómo se llama? Stephanie Stephanie Johnstain es la que hacía de ¿cómo se llamaba? en Metal Gear 5 en Metal Gear 5 se llamaba la chica ¿cómo se llamaba la chica, tío? que la actriz es eso el nombre de la actriz es Stephanie Johnstain, creo me recuerda un poco la cara a veces pero no me acuerdo del nombre ni de la chica o sea, ni del personaje de Metal Gear ni la otra la francotiradora de Metal Gear 5 no voy a decir más para no entrar en spoilers pero francotiradora creo que era vale, hacemos no sé Zimba pega tirones es que lo de que pegue tirones me está matando pero venga, sí vamos a hacer la foto así tú, va vale, esta foto está vamos a bajar a hacerla de infrarrojos ahora que no soy idiota y sé como tal sé como llegar a los extras y la revelamos las dos y nos vamos Quiet Quiet se llama el personaje Quiet era, ¿no? la chica de la chica de de Metal Gear 2 vale, quiero hacer esto quiero usarla y aquí quiero el trípode esto 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 y esto esto no esto ya lo había seleccionado y enfocar vale y foto y a ver que se ve bueno, igual aquí no vemos nada pero en el revelado algo saltará bueno, luego cuando mire el álbum ya quitaré la primera foto que le hice al cadáver de Marta lo mismo a ver aquí en la foto si sale algo raro vale vale, primero vamos a tirar de esta en principio no hay nada aparentemente porque las manchas de la pared en fin manchas de la pared y punto no tiene más uh, hay un texto vale el que huye de la luz se esconde tras ella pone que huye de la luz se esconde tras ella yo estaba pensando en la luz de una cámara pero no, yo estaba pensando el que huye de la luz esconde tras el flash de una cámara que huye de la luz se esconde tras ella claro, y es que el dibujo de... es que estoy pensando en el dibujo del mapa otra vez en esos dos árboles con forma de Hachi como que parece que hay un chico escondiéndose detrás de un tronco puede ser el tal Lapo puede que sea ¿no? el que acabó con Marta tío no sé ya porque iba por ella o porque la confundió con nosotras no lo sé un fotógrafo es tanto el presente y el pasado como un cuerpo muerto no sé lo que esperaba quizás es malo pensar que puedes capturar la alma de alguien que ha muerto o sea aquí estoy más fijándome en la rueda que en la foto y no sé ahora miraré la foto a ver no sale vale iba a decir no veía nada ahora sí yo creo que no que no es cosa nuestra tío yo creo que puede ser más del chaval este del Lapo esta imagen tío porque a mí me parece un chico que está ahí como escondido no lo sé no es un dibujo de ninguna de nosotras creo que iba yo a mirar esto porque bueno la verdad es que puedo dejar las dos que más da puedo dejarlas todas sí sí las dejamos venga va vámonos vámonos afuera pillamos la bici entiendo supongo y al lago a ver una de estas voy a girar un pasillo y va a estar mi madre en mitad del pasillo y me voy a morir del susto es que siempre digo lo mismo y luego igual no pasa pero da igual planteármelo y pensarlo ya me da miedo bueno la bici habrá que dar un paseo por aquí fuera no primero por si acaso hay algo o qué vale vamos a tener luz linterna afuera una pedazo de linterna ah bueno calla espera dije yo muy rápido lo de la bici la bici estaba aquí ¿no? la clave la palabra clave de esa frase estaba de noche no hay físicas para el columpio ha muerto la física ha muerto de noche estupendo pues igual si que vamos a pata ahora veremos intentar ver todo lo que pueda es hacia allí ¿no? vale no estoy totalmente al revés vale porque vale vale entonces voy a ¿me deja irme donde quiera o me echa para atrás? o sea yo puedo ir donde me dé la gana ahora no sé si oigo un motor o qué oigo si verdad es como un generador dándolo todo aquí hacer la caja que había si la caja que estaba en el donde el cadáver el salón los animales los animales lógicamente todos resguardados de noche claro por no vine por aquí de día y a lo mejor debería haberme dado un paseo por ahí ¿no? por toda esta zona de día ¿no? vale 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 si giro a la izquierda no vamos a ir rectos primero para ver un poco toda la zona alrededor de la casa primero lo que he dicho varias veces el map ah claro esto es la bodega claro soy idiota esto es la claro donde hicimos la foto aquí detrás que los detalles o sea el detalle de cómo está hecho el mapeado y la decoración y tal muy bien muy muy bien la capilla cerrada supongo hombre mira vale necesitamos esto y esto demasiado demasiado oscuro si si vale y enfocado vale básicamente voy a cumplir los voy a cumplir los objetivos y tiro o sea y tiro la foto y listo porque entiendo que todas las infrarrojos serán para un mensaje ¿no? y a lo mejor los mensajes vemos nos van dando un poco pistas por donde van a ir los tiros vale por aquí podías bajar ¿cierto? por aquí parece que puedes bajar no sé para ir hasta dónde vale igual lo miro ahora si veo que me alejo mucho de la casa doy la vuelta y vamos por el camino normal o aquí solo puedes bajar hasta el río y ya ah vale o ah no si si voy a decirlo directamente una pareja invisible que me hubiese parecido un crimen pero no vale 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 estamos yendo hacia el norte en verdad ¿no? si estamos dando la vuelta por la parte de atrás de la casa entiendo que no pasa nada por echar a correr ¿no? por ir corriendo vale esto va a dar es que ni salgo en el mapa tú no tendrá un final supongo hey una ah una apariencia para la cámara ¿no? uy perdón vale esta ¿cuál es esta? rasti me quedo con rasti oxidada así vale esto me da menos o sea me da más igual lo de las apariencias de la cámara pero el rollo de las fotos infrarrojas con mensajes y todas tienen mensajes y que me llama más la atención vale por aquí nada nada más creo no había foto ¿no? por este lado bueno tampoco creo que haya no sé cuántas habrá pero entiendo que si hay una en esa esquinita no va a haber otra al lado así que podemos pillar yo creo el camino y nos vamos porque sí ¿no? sí sí vamos por aquí otra vez por donde el generador y vamos en vez de de frente vamos a la izquierda al final y ya está y hasta el lago no creo tampoco que la luz no puede estar ya ningún problema de que se vaya a fastidiar en ningún momento bueno aquí relaja aquí espérate porque claro en principio el lado que o sea podemos ir por donde queramos lo único es si veo el si veo en algún sitio algo parecido a esto por esta escena que tiene que ser algo ¿no? entiendo lo de aquí es que no lo veo bien o sea no sé qué es esto o sea este camino de la casa lleva a donde tú pues no sé qué es esto porque bueno entiendo que lo puedes indicar que va hacia el pueblo o algo así y aquí pues no sé vamos a intentar ir por arriba o qué esto de aquí y esto de aquí son como iguales son como entradas o yo pensaba que esto era como una alcantarilla o algo pero aquí es lo mismo entonces no sé si es no sé qué es hay que mira hay un vale podemos recorrernos todo esto todos los caminos antes de cruzar el puente eso sí podemos hacerlo bueno no sé por qué lo estoy perdón no sé por qué lo estaba mirando con el zoom puesto podemos probar a ver vamos a la izquierda todo a la izquierda hombre da un poco de mal rollo ¿cómo? ¿seguro tía? ¿seguro? por eso no yo no te voy a decir yo que no que lo he pensado también pero seguro vale no todos los caminos son 100% salen el mapa bueno ya empezamos buenas noches cuervo oigo pasos detrás de mí ¿qué dices loco? ¿qué dices? no me hables no me quiero girar vale no me hables como si te estuvieras no sé apagando quedando sin batería tres tumbas bueno cuatro varias tumbas vale en principio no se une hay un camino central uno a la izquierda y uno a la derecha y terminan todos en el puente vale vamos a dar vueltas por aquí pero a ver si puedo porque me va a empezar a asustar el bosque y verás tú la fiesta lo que viene siendo los cementerios y tal ¿no? ¿o qué? también estoy todo el rato pensando bueno puedo salir del camino y en algunos sitios sí que te deja ¿no? no hay nombres en las tumbas ¿no? estaba pensando si hacer una foto igual tampoco es plan así que vamos a seguir el camino y luego vuelvo va que no vuelva a sonar las voces esas por favor vale esto es lo mismo lo que decíamos que se veía se ve ahí y se ve aquí vale como un sistema de catacumbas no me deja moverme no me deja moverme ¿qué quieres que me gire? porque me vas a dar y no entiendo que hay armas y cajas y demás o sea que esto lo utilizan como búnkeres o algo así es que no sé si son mis pasos o pasos de alguien pero oigo y creo que son mis pasos pero joe colega o sea puede ser algo tan estúpido como que Marta vio algo que no tendría que ver o sea ni siquiera pensar en que el lapo la atacó por alguna cosa más primaria sino que igual Marta vio algo que no debería haber visto puede ser o igual o igual vio Barra a lo mejor creen que escuchó algo cuando ella ni siquiera podía escuchar pero como iba vestida como yo creyeron que escuchó algo que no tendría que haber escuchado y se la cargaron por eso puede ser algo así bueno la otra forma de entrar aquí por cierto entiendo que es la otra entrada que hemos visto al este supongo búhos cuervos lo tenemos todo en este bosque que bien que alegría eso es el puente puedo meterme por aquí claro es que literalmente esta zona puedes recorrer un poco como te dé la gana parece es que es no te cierra del todo el camino o sea el salir de los caminos pero tampoco un poco te deja ir por donde te dé la gana entonces es un poco raro vale si estamos en el puente ¿no? estamos en el puente vale por aquí hay algo que me llame la atención en cruzar hemos dicho que no ¿no? en principio que no me ponte pilas antes de hablarme está bien ¿no? quiero decir lo que es ya sé lo que voy a hacer ¿no? sin más ve al lado vale son como voces de hombres con las pilas bajas eso es lo que oigo estoy yendo para arriba vale esta es la entrada al búnker vale vamos a ir al medio vamos a ir al puente y vemos el camino central que es esto es el puente vamos por aquí mira aquí hay que hacer una foto a un casco nazi mira que bien hagamos una foto a un casco nazi desenfocado y demasiado oscuro vale puede ser que en los búnkeres alrededor en las catacumbas en el sistema este que hay alrededor lo que vimos antes en verdad este gente que quiere acabar con con los soldados que siguen a mi padre y demás y eso que Marta igual y era lo que no debería o creyeron ellos que oyó algo que no debería haber oído vale este camino lo recuerdo por aquí en medio no hay nada este es el otro vale o sea en verdad es que el mapa parece más grande de lo que es y hombre no lo sé pero tiene pinta de que los ruidos son más para ponerme nervioso que porque vaya a pasar algo vale esa es la desviación a la izquierda ¿no? o sea perdón a la derecha ¿no? porque por ahí ya estamos yendo de vuelta vale 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 pues venga nos queda a un lado solo ni rastro en el mapa de esto una vieja casa hombre a ver Julia guapa no sé yo si beautiful place es lo que yo diría pero sobre todo de noche pero en algún momento tuvo que ser beautiful a tope a tope con lo beautiful pero hace tiempo que ya no más tumbas bueno una tumba ni nombres ni nada bueno pues al puente al casco vamos al puente lo que haya iluminado es como como una especie de altarcito ¿no? sí ¿no? una pena tío que se golpee tanto con cosas invisibles que hagan que la cosa parpade o sea no sé se mueva muy muy regular muy tosco vale nada pues al final estábamos bastante más cerca loco vale aquí hay un desvío que quiero ver qué pasa y en principio lo demás ya es camino y bueno meterte un poquito en el bosque si te deja meterte de lleno en el bosque como estoy haciendo yo ya estamos con los ruidos vaya hambre vale cuidado y encima tirón no si es que el juego que va a regular que es lo peor que tiene el juego por cierto por ahora de largo la optimización diríamos o los tirones que pega y demás no pues aparte en un momento así es que da la sensación casi que te van a pillar no sé como que te está agarrando alguien y no te puedes mover ves es que por cierto me he cambiado ¿no? ves es que es justo este debe ser justo el lugar donde carga donde está cargando zona pero es una pena tú bueno aparte que no sé donde leches estoy no sé volver al camino por esto aparte es que cuando pega el tirón como que me mueve de o sea cambia donde estoy mirando si consigo volver al camino normal vale eso de ahí es el desvío a la izquierda justo bueno por cierto tampoco es que haya podido estar fijándome mucho porque tirones pero no he visto en ningún momento el árbol en forma de H ¿no? los árboles en forma de H tampoco es que lo he dicho me haya estado yo aquí mirando todo lo bien que debería haber mirado seguramente vale y hay tres posiciones esta es la última o sea esta es la que la que vimos al principio del juego sí y la islita donde de la historia de la dama de blanco ¿en serio? ojo si antes digo lo de nada esta luz seguro que no da problemas en tu cara él no da problemas ay dios que susto iba a decir hay una luz al fondo no sé de qué es vale una dama de blanco una dama de blanco no pasa nada una señora de blanco que sale corriendo sin más vale esa va al final yo quiero dejar esa para el final yo creo aquello es vale al otro lado del lago entiendo o es es al otro lado del lago porque eso que hay ahí es la otra entrada la recesta que hay por aquí de catacumbas búnker llámalo como quieras hey es verdad de la tela roja que había en casa no bueno no la de casa no era como con cuadraditos no es exactamente igual no no me gracias gracias creo que quiero hacerla así desde aquí o no me deja desde aquí desenfocado y demasiado lejos vale igual no me deja desde ahí no y así me muevo más lento me posición correcta vale nada enfocado vale lo de demasiado lejos no me gruñas hombre a ver desde aquí yo es que es eso la imagen que tengo de la de casa era que tenía cuadraditos pero entiendo que no que es de eso de la tele que había en casa y ahí es que no sé que está como enganchada en un hierro que hay ¿no? de aquí vale vea la habéis visto al fondo me ha parecido ver a la chica de blanco allí pero no lo sé que también te digo entiendo que no bueno no lo sé tengo que estar al loro igual en algún momento lo que pasa es que no me daría tiempo ¿no? a fotografiarla vale la tela roja nos llevaría a casa a mí a nuestra madre a nuestro padre una cámara para recoger aquí detrás bueno claro es que es aquí detrás claro es aquí arriba ¿no? es la del principio del juego la que falta ahora oigo como respirar a mi derecha tú vale vamos a casa a revelarlas pero antes quiero echar un vistazo me quedo con esta como levantándose niebla ¿verdad? bueno ir ahí parece que no es una opción creo que igual no lo sé que acabara en mitad del lago igual es que salió de allí qué pena lo de los tirones tú ¿me vas a hacer una transición? o es que se está apagando la luz y levantando la niebla porque es lo que tiene pinta vale a ver si llegamos al altar sin más sustos creo que se está apagando la luz creo que estoy yendo bien lo que pasa es que se va a levantar demasiada niebla y no veo un carajo claro vale vale corre sola no me he fijado el vestido es el mismo ese vestido que lleva a rayas aquí nuestra amiga que no nos quiere soltar el brazo en el que llevaba cuando murió Marta no ¿verdad? ¿esto qué pasa? saltar claro ¿por qué no? quick time events vaya hombre vale bueno parece que hay un margen muy amplio ¿no? que no puedes fallar muy fácil los saltitos ¿dónde estamos tío? ¿este camino cuál es? ¿dónde estás yendo Julia? ¿dónde estás yendo? casi parece que estás en una trinchera o en algo peor como en la cabeza de Julia la loca o de vuelta en casa claro soy como súper pequeñita ¿verdad? o estaba agachada o soy súper bajita ¿por qué soy súper bajita tío? o por qué no entiendo vale sí es como que estaba de rodillas oh o ¿verdad? a ¿verdad? 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué hay un bebé loco? Marta está embarazada. ¿Qué me estás contando? Vale, creo... O sea, intento moverme, pero... ¿Alguien se ahorca? ¿Marta embarazada? ¿Cómo? ¿Perdón? Vale, eso te iba a decir. Eh... Nuevo capítulo, el bosque. Yo tengo conmigo... Vale, la foto que hice yo. Tengo conmigo... Ahora le daremos vueltas a lo de... Me estoy desangrando. No tengo el bolso conmigo. Vale. ¿La he puesto al revés por alguna razón? ¿En serio, Julia? ¿Te parece lo correcto, lo normal? Vale. ¿A tope? Eh... Buf... Visión megaloca, pero ¿qué significa tú? ¿Alguien se ahorca? ¿Alguien estaba embarazada? ¿Marta, se supone? No lo sé. ¿Me vestiré como debe ser hoy, no? ¿O qué? ¿Me da la opción de vestirme como Julia? ¿Me da la opción de vestirme como Julia de nuevo? No parece que tenga... O sea, no sé hasta qué punto habrá consecuencias o no en elegir una cosa u otra. Pero, hombre, entiendo que debería vestirme como Marta, ¿no? Por cierto, la foto la sigue... La escondió ahí y nunca más se supo, ¿no? La del chaval. No. Vale. Vale, y opciones en el otro armario, a ver. Ahora yo no voy a tocar nada, pero sí al menos ver las opciones. Me parece que Julia era como colores más... Bueno, iba a decir más claros... Bueno. Y coinciden en esta, ¿verdad? Esta es igual. O sea, la parte de la derecha, la opción de la derecha es muy parecida. Vale. Bueno, vamos a llevar... Vamos a llevar esto. Ah, vale. Eso sí que no lo había pensado. Gracias. Cierto. Esto puedo mirar, a ver si tengo... Los estos conmigo. Todo está igual. Vale. Tenemos fotos que revelar. Eso sí es verdad. Vale. Algo más. Vale. Vale. Esto es el baño. Ok. Ah, vale. Pensé que a lo mejor podríamos... Pero no. Podríamos usarlo. Es que es una pena, tío. Se tropieza con todo. Incluso dentro de la casa... Ya os dije desde el primer momento que hay algo en el movimiento... Que más o menos ya me voy acostumbrando, pero no me convencía. Y en el... O sea, en el movimiento. En el giro de cámara y eso. Y en el movimiento también. Es lo que... Topezando ahí cada dos por tres y no mola nada. Es otro de... Sí. Uno de estos de imágenes, ¿no? ¿Esto cambia algo aquí? Ah, mira. Y pone... LKA por ahí perdido. Los del juego. Yo pensaba eso. Usar el baño y luego cambiarnos y tal. Pero no sé. A ver si me deja, ¿eh? Ah, mira. Ahora sí que está el cuadro a medio... A medio trastear. Intento ver qué pone... DRION pone el cenicero, creo. Escrito. ¿Y en serio está dibujando un bebé? ¿Cómo? Perdón. La medicina de la madre. Medicina de la madre, tío. ¿Qué haría la... sería? Uf, no sé yo. Igual no le hagan... No lo sé. Al final, mira, la madre en ningún momento he pensado en ella, pero... Para cazar mariposas. Ah, vale. Espera. Que no he subido. No sé si estarán aquí. Ellos entiendo que no, ¿no? Bueno, y lo de tener el mundo en guerra, que igual también, ¿no? No logro ver el este. No sé si es eso. Si es un retrato de ella. De Irene. No estoy seguro. Bueno, tampoco te flipes, Tata, ¿eh? El llavero rosa ha dicho... ¿Por qué querría la puerta? Pero mejor ahí hay alguna... Mi habitación de la felicidad. Mejor ahí hay alguna explicación de por qué la mandaban aquí. Eso de que le hizo daño a Marta y tal. Una carta, postal, telegrama. Mejor a Marta. Mejor a Marta. Mi amor. Esto es difícil, pero tengo algo para decirle. Me descubrí que Julia está embarazada. Por favor, a la mañana mañana a las 7 y ver a la mientras que se batca. Ves ver que la espalda está creciendo. Marta. ¿Qué? No estoy embarazada. ¿Por qué todo se está creciendo más confusión? I'm searching for an explanation But instead I'm left with more questions Marta le escribe una carta Ostras Lo haría sabiendo que la madre Por eso llevaba uno de nuestros vestidos Pero por qué No entiendo la razón Pero creo que igual Marta lo hizo Sabiendo que la madre iba a ir super loca para allá No lo sé, tío No, pero no puede ser, ¿no? No tiene sentido Quiere decir, aunque la madre fuera allí Viera a Marta Aunque creyera que era Julia y tal Si la ve de cerca, ¿no? Si intenta decirle algo, gritarle O yo qué sé Discutir se daría cuenta que era Marta No haría nada, no sé ¿Y por qué decir que yo...? Bueno, claro, yo creo que yo no estoy embarazada Pero claro, acabo de desangrarme prácticamente Ahí, así que sabe Dios Igual sí que estaba embarazada, no lo sé Y yo no me acuerdo Y es del tal chaval este que hay por aquí Del lapo este No sé La lista de nombres es esta Que no vimos anoche Y no termino de ver nada ¿Y esto qué? Ah, vale, que no es el libro de arriba Que es lo de abajo El cajón Una pitillera ¿O qué es esto? Ah, cartas, vale Cartas de... Bueno, de tarot, ¿no? Pero... ¿Qué dice en la carta de... Cámbiate de ropa interior Vístete El baño está al lado del dormitorio Vale Las llaves Ok La nota Querida madre Es difícil pero tengo algo que contarte Descubierto que Julia está embarazada Ve al lago Mañana por la mañana a las 7 Claro, todo esto tuvo que quedar registrado en las fotos En las cámaras, ¿no? Si la madre fue allí Si vio... ¿No? Vale Vale, vamos a ver si puedo ir... Lo que decía de las mujeres Lo que decía de las cámaras Adivinamos. La templanza, la estrella invertida y el ermitaño. Solo una adivinación por día. Qué guay, tío. Me mola. La solución todavía es muy distinta. Tengo que ser paciente y wise. Pero la suerte no está en mi lado, por supuesto. Me gusta. Vale. Claro, y el dibujo, si la madre en verdad vio la nota y fue... Es que no lo sé. Pero entiendo que de ahí viene el dibujo que está haciendo la madre, ¿no? No, 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 no. Es que igual estás... no lo sé. A ver, no... Bueno, claro. Es que iba a decir, no, nada. No he dicho nada. Bueno, porque nadie lo sabe. O sea, si al final era real lo que dijo Marta y la madre se lo creyó lo que fuera, claro, ella cree que Julia ya está muerta. No hay... No tiene por qué pensar que nosotras estamos embarazadas. Vaya bien o mal el embarazo, quiero decir. Ah, vaya. Ok. Pues pon un poco de blanco en tu vida. Porque hay... Porque hay dos pastillas de mi madre... Tres. Porque hay tanta medicina de mi madre aquí. Estaba pensando que ahí nunca hubo una... No. Aquí nunca hubo una mesita. Porque hay tres pastillas, tres pastilleros ahí de ella, tú. Y tampoco ha dicho nada de lo de que la foto esté dada a la vuelta. Es el mismo, ¿verdad? El de la derecha es el mismo. Bueno, allí ya cerró, pero... Estoy intentando ver el cuadro, foto, lo que sea que hay ahí detrás. Vale, nada. Vamos a leer el periódico y seguro que no quieres llamar al doctor, ¿no? Bueno, y a buscar la llave para la habitación, claro. Pero vamos, hoy con leer el periódico y despedirnos es suficiente, yo creo. Vale, ellos no parece que estén tampoco, ¿no? Por aquí. La plaza es el periódico y despedirnos. Lucha enorme, mía. De esta�idad. Vídeos, germanic counter-attack on the road from Perias to Carintan. Ponheber reconquered north of San Luis. Many U.S. losses caused by the flying bomb action. War rages on the eastern front. An attack launched by the Soviets after hours of cannonade. La lucha en este frente ha estado pasando por un largo tiempo. La lucha en este frente ha estado pasando por un largo tiempo. Pues literal que te están siguiendo con la mirada, ¿no? Vale, por aquí entiendo que estará cerrado. Mira las bicis, es verdad. La bici que estaba afuera el primer día, ¿no? Si la pillo... Vale, esto entiendo que es para ir rápido a algún sitio donde ya hemos estado. O ir hacia el pueblo, supongo. Vale. Pues nada, gente, lo dejamos por aquí. Mañana vamos abajo a... A... Revelar fotos. Ver lo que había en el lago, a ver qué vemos. Y no sé realmente al final por dónde saldrán las cosas. Está claro que lo de la medicina de la madre tiene que ser algo. Que esté al lado de mi cama. Yo realmente a lo mejor sí que estoy embarazada. Y Marta decía la verdad. No lo sé. No lo sé, no lo sé. Bueno, nada. Mañana veremos. Muchas gracias por estar por ahí. Sed buenos. Nos vemos por los vídeos.